¿Qué tal amigos de Rancho de la Corporación? Les saluda Juan Ramos. Ustedes han visto que durante los últimos años me gusta compartirles información importante, hechos relevantes, pero también muchas veces les he compartido mucha de la información que se genera en Estados Unidos, específicamente respecto al reining, porque es allá donde se lleva un mayor control de la información y se reporta públicamente. Sin embargo, el fin de semana pasado en el Guadalajara Reining Classic fuimos testigos de algo histórico en el reining mexicano. Les he platicado que el reining va creciendo a pasos agigantados aquí en México y uno de los exponentes que está marcando la pauta en ese crecimiento que está teniendo el reining en México es Jorge Ramírez, aquí en su centro de entrenamiento en Zapopan, Jalisco. Así es de que hoy me dieron la oportunidad de este par de jóvenes de platicar con ellos para que conozcan un poco más de este hecho histórico que ocurrió en el Guadalajara Reining Classic. Me encuentro con Santiago Villaseñor de Ganadería San Cayetano y Jorge Ramírez, el entrenador de este caballo del que vamos a platicar y la historia de la que les vamos a platicar. El caballo es un hijo de Shiner's Voodoo DR que conocieron en mi visita, de las primeras visitas que yo hacía a ranchos a Ganadería San Cayetano. En ese entonces era un trezañero, platicábamos que se enfocaban en que el caballo estuviera trabajando de manera correcta, pero lo que vimos en el derby, en el Guadalajara Reining Classic, fue algo que rondó casi la perfección. Jorge, muchas gracias por este tiempo y platícanos un poco más de este caballo. ¿Cómo llegó a ti? Gracias, Tiwan. Bueno, lo compraron en Silver Spurs y llegó de dos añeros y tuvo todo el proceso con nosotros hasta llegar al Futurity. Después hicimos unos derbys, fue a Estados Unidos y luego regresó ahora para Guadalajara. Sí, fuiste llevándolo con toda la calma, como dices. ¿En qué te fuiste enfocando en cada etapa que tuvo el caballo? ¿Cómo fueron sus Futurities, sus derbys hasta llegar ahora? Yo creo que no hicimos nada diferente. Lo mismo que todos los caballos, tratar de mantenerlo sano y que estuviera bien y lo que él iba dando tiene mucho corazón y cada vez mejor y mejor y mejor. Algo que me llamó muchísimo la atención en una de las visitas que te hice fue que tú venías bajando de él en temporada de lluvias del cerro, literalmente. El caballo venía bien sudado de ver el ganado. ¿Eso de qué manera les ayuda a los caballos aquí en tu programa de entrenamiento? Bueno, yo creo que es un caballo. Tiene que trabajar con el ganado, tiene que ir al campo, tiene que hacer todo lo que hace un caballo de vaquero y aparte lo de las competencias. Me comentabas que también veías que se enfocaban de mejor forma a la hora que entraban ya a la pista los caballos cuando hacías eso. Bueno, pienso que cuando ya están terminados, si trabaja un poquito más afuera, cuando llega a la pista el trabajo es más fácil y le gusta un poquito más. Santiago, ¿cómo han administrado a este caballo en términos reproductivos? Porque en la visita que les hicimos anteriormente a Ganadería San Cayetano, vimos que ya tenían crías disponibles de él. ¿Cómo lo están maquilando al público o cuál es el plan con él? Sí, hay dos crías de él ya en el rancho. No se maquila mucho el caballo. Ahorita, como sigue en competencia, está todavía algo reservado. Sí hay maquilas disponibles, pero también para yeguas con récord y seleccionadas para seguir el trayecto y la proyección del caballo lo mejor posible. Pues ya escucharon, amigos, si usted tiene una yegua de gran calidad competitiva, ya sea para Cala o Reining, póngase en contacto a Ganadería San Cayetano. El caballo hizo una puntuación de 226 y medio. Los que estuvimos presentes en esa corrida prácticamente nos sentimos que estábamos viendo una arena de reining en Estados Unidos por el nivel que presentó en cada una de las maniobras. Así es que es un caballo que ya, por el simple hecho de haber marcado un 226 y medio. Aquí en México es un caballo histórico. Si a usted le gusta tener genética de la mejor que se prueba aquí en México, él es hijo de Shiner's Voodoo DR, en una hija de Smart Mate, que por cierto, les platico, ya es propiedad de nuestros amigos de la buisachera Quarter Horses. Algo que quieran agregar a ustedes respecto a este caballo, su nombre de corral, ¿cómo le dicen? Pues Voodoo. El Voodoo. Tú, Jorge, algo que quieras platicar, ¿qué viene para él? Todavía tiene edad para derbys. Sí, le queda todo el año que entra para los derbys y vamos a tratar. Pues muchas gracias, amigos. Gracias a ustedes por su tiempo y seguimos con ustedes en próximos videos. Hasta la próxima. Gracias.